Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al canal Os voy a subir una compra que he hecho en Mercadona y en AhoraMás Esta es la primera compra que he hecho esta semana, ¿vale? Ya sabéis que voy a ir comprando, por lo menos este mes, poquito Porque ya sabéis que hace poco, bueno, pues recibo una compra bastante amplia Entonces, bueno, pues simplemente ir complementando un poquito lo que me falta, ¿vale? Vale, esta compra es de Mercadona, he comprado De reposición, exactamente Una barra de pan, de estas de aceite de oliva, que me gusta mucho, de Mercadona Vale, esto es para Mini, he comprado una latita de estas, latitas de salmón y verduras Que es de un kilo doscientos gramos Sí, ¿qué es el producto que viene para ser mostrado? Es que más, como el Tetris Tú sabes que el Tetris puedes ver el siguiente producto, ¿no? Claro El siguiente bloque dentro colocas así, o venga Mira, se puede ver Bien, próximamente Son los que hemos elegido al final este de lavanda Porque, vamos, nos gustaba más el aroma Así que hemos elegido el de lavanda Viviendo próximamente Próximamente Siguiente producto Por favor, Candy Vale, un gel para el baño que hemos cogido Este de litro y medio, que huele bastante fresquito A mí me gusta mucho Candy Bueno, un refresquito de Coca-Cola de dos litros Porque hace bastante tiempo que no traigo He cogido una bolsita de tiras de maíz Para tener algo de pincel para mis hijos Una bolsita de bombitas también Dejadme los panitos Un quesito de estos brics Que ya sabéis que nos encanta mucho Y seguramente lo utilizaremos Oye Para esta noche Junto con el jamón Que por aquí os enseño Que si estás buscando Qué producto quieres Pero el precio Pues aquí puedes ver Con ese siguiente Jamón serrano Este de Incarlopsa Que ya sabéis que Cuando iba a Mercadona Es el que más me gustaba Así que he cogido este Último Y último producto de Mercadona He querido probar Es la primera vez que lo voy a probar Este ambientador de varitas De chai ¿Vale? Que yo normalmente Ya sabéis que Solo coge el ¿Cómo se llama? Vainillado No, el Canel El de verde El té Bueno No lo sé No me acuerdo el nombre Ahora Está El que tengo en el pasillo Que se ha gastado El bambú Bambú Pero bueno Que he querido probar Este de té chai Que huele como a canela A ver A ver si nos gusta Aquí en casa En el pasillo Y luego no ahorra más He cogido un lavavajillas Que he cogido Este de un litro con trescientos Que huele bastante ¿Por qué no puedo comer las Tienes palo De color blanco De color negro Conjuntos No importa eso Y sale económico Luego Bueno pues también El día de ayer Lo que estuvimos comprando En Carrefour Que ya bueno Lo tengo utilizado Pero lo comento Fue una pasta de dientes De colgate ¿Verdad? No me acuerdo Que más Dos cartones de leche Y no me acuerdo Ah y unas latitas Para Valdi Mini ¿Vale? Y en los estiris dentales De Mini ¿Qué tal? Seguramente Os subiré Junto con este vídeo La siguiente compra Que haga Para esta semana Y al final del vídeo Os voy a dejar El menú semanal ¿Vale? Y bueno Pues nada Me despido En este trocito En este trocito de vídeo Y nos vemos Bueno pues me he ido a Carrefour Y el precio de la compra Han sido 25 con El ticket entero 25 con 25 con 62 ¿Y los detalles de la tarjeta? ¿Y los detalles de la tarjeta? Detergente Una lejia con detergente ¿Vale? Que esto aquí es muy necesario Voy a estar probando Este suavizante Acevia Azul Que la verdad Me ha gustado bastante Un huevo de fresquito Creo que va a ir bien Un paquetito De sal Que nos hacía falta Y nos quedaba tarde Un cartoncito De leche Semidesnata De su marca también Un paquetito De cinta de lomo Que ya sabéis Que bueno Esto no puede faltar En mis compras He cogido Un paquetito También De papel de cocina Si no va a ir Y luego He cogido Este paquetito Para mini De Bueno pues Del pienso duro Y un paquetito Para Baldi También De la misma marca Que son los que De piezo Y luego Bueno pues En lo completo Ya sabéis Sobre todo O con algún Sobre de vez en cuando Con comida Casera Vale Déjame por favor La tabla de menú Os voy a compartir El menú Que he preparado Para esta semana Vale Yo me compré Una pizarrita De esta simantada Que os la voy a Que es la que Bueno Os voy a mostrar Un poquito Para que La veáis Con los menús Que es la que iré Bueno Enseñando todas las semanas Como los menús De la semana Vale Bueno esto De un lado Obviarlo Porque son En nuestra organización En casa Y aquí Bueno pues Como veis Lo que deben Obviar Es esto Claro exacto Hoy estamos A día lunes Perdón Día martes Ayer estuvimos Tomando las lentejas Y la tortilla Luego el día El día de hoy Paella Que tengo ahí Bueno pues Me ha quedado Bastante Muy rica Y lomo empanado Por la noche Vale Que haremos Con una ensalada Luego el día Miércoles O sea mañana Unos macarrones Con Chistorra Y judías Verdes Por la noche Luego el día Viernes Unas alubias Y por la noche Unas patatas Con bacon Y queso Que nos gustan Mucho El sábado Ya me haces Tojado Pollo asado Y crema de verduras Por la noche Y el día domingo Unos canelones De atún Y una tabla De serrano Y queso Por la noche Todo suena muy rico Eh sí Todo suena muy rico La verdad Todo hace en burrón Ah hace en burrón No un poquito No pasa nada Vale pues ese es El menú de esta semana Yo os digo que Bueno con la compra semanal Os iré subiendo Bueno Otra que muestra Es una cosa más especial Sí Os iré enseñando El menú así En la tabla Directamente Porque yo lo hago ahí Eh para que veáis Bueno pues los menús semanales Y por si Bueno pues os puede dar Alguna idea Vale Y ahora acá Os voy a enseñar Una cosa que hemos comprado Que es de cosas De coleccionista Que son Eh bueno Esas mini cartas Mini cartitas Que hemos comprado En un bazar chino Que hay Que vale en 59 céntimos Cada una es que es Pero el detalle Que son súper mini Entonces bueno Pues son Eh muy chulas Vale Y vamos Y luego bueno Pues eh Las fichas Para Si nos van a ganar De YouTube No no Yo no Lo siento si lo ves No pasa No Que yo no sé si Hemos comprado también Unas fichitas Vale De estas Para hacer juegos de mesa Y tal Vale Las fichas de póker Y Y bueno pues Eh Nada más me despido Hasta el siguiente video Este es el video de compra El siguiente video Que subiré Posiblemente sea el de El de relleno de sobres Y bueno Lo que es la economía familiar Ya sabéis Eh Que bueno Ya os comentaré Porque bueno A partir de ahora Lo tuve que Eh bueno Pues lo voy a cambiar Eh por el tema De los ingresos Eh que estoy teniendo Que van a ser semanales Entonces Eh va a ser el mismo sistema De sobres Más que con los gastos semanales Ya lo comentaré en ese video Y bueno pues nada más Que me despido Que estén muy bien Un besito Chao a todos Y un deseo Chao Goodbye